La ola de frío que llegó el domingo a España se asienta este lunes con nevadas generalizadas en el país. Un total de 37 provincias se encuentran en alerta por fuerte oleaje, lluvias, frío, nevadas y viento. Madrid, por su parte, continúa bajo alerta amarilla por nieve, donde se prevó una acumulación de 15 centímetros en la sierra. Curiosamente, esta mañana en el aeropuerto de Barajas, un total de 70 aviones han pasado por las plataformas de deshielo tras la nevada caída esta noche sobre la capital. Otra de las comunidades que ha sufrido las fuertes nevadas ha sido la región de Murcia, que ha intervenido sobre 70 kilómetros en cinco vías esparciendo sal y retirando la nieve. Las 703, las 702, que la empezamos ahí en Barranda hasta el límite de provincias, de Nelpio. Y entonces tenemos también otro tramo que lo metemos, que no lo pertenece a nosotros, pero que también lo hacemos, que baja a benizar. A pesar de ello, esperaban una nevada más intensa. Hoy esperábamos bastante más nieve de la que ha caído. Yo cuando ha abierto esta mañana digo, seguramente va a haber un palmo o así, pero no, no nieva mucho. Hoy, el primer día que nieva, normalmente tendría que haber nevado ya tres o cuatro veces. Muy poco, sí, muy poco, porque tenía que haber a menos de 20 centímetros. Por su parte, la circulación en seis carreteras de la provincia de Cáceres permanece cortada por la nieve, entre ellas el puerto de San Martín. Una de las zonas más afectadas ha sido la localidad cacereña de Piornal, que este lunes, el más triste del año, celebraba el tradicional Jarramplas. Hay varias ramas. Se dice que la traición viene de varios sitios, pero la que más asentada está es que era un ladrón de ganado y lo echaron del pueblo tirándole piedras, patatas y tal. El año que fui Jarramplas, 28. El peto negro. 28 moratones. El peto negro. Bueno, sí, sí, duele. Una celebración marcada por la nieve, por los 6.000 kilos de sal que se han esparcido y los 24.000 kilos de nabos que oriundos y foráneos arrojan al Jarramplas durante toda la jornada.